Bienvenido John, gracias por estar aquí. La semana pasada estuvo Armando, ya también lo dijimos, estuvo hablando, creo que el lunes o martes de la semana pasada, a días del estreno, no, el estreno ya de prensa se había hecho, se había realizado, él estaba muy feliz, por supuesto que a partir del estreno arranca otra vida, y para vos también, seguramente, arrancó otra vida, pero querés, en un punto, empezar a volver a la vida que habías dejado. Sí, tampoco, tal cual, sí, hay, si bien hay otra exposición y obviamente eso genera cosas importantes en uno, también estoy tratando de volver a mi vida de arquitecto que tenía antes. ¿Qué lugar ocupaba, perdóname, qué lugar ocupaba Elvis en esa vida de arquitecto que vos llevabas antes de que aparezca la peli? Mirá, el lugar de compartir con amigos, este, un par de bebidas, ir a tocar, este, disfrutar y eso, ese era el lugar que ocupaba. Esa vida de arquitecto se vio detenida en los últimos dos años y el otro día yo leía y también hablábamos algo con Armando de cómo te llega la propuesta de la película, cómo te llega que vos seas el protagonista de la película. Vos estabas involucrado en el proyecto, pero desde un lugar de asesoría con Armando, hasta que en un momento Armando se dio cuenta que en la búsqueda del Elvis, que no lo encontraba, el Elvis lo tenía al lado, que eras vos, y ahí te lo propone, pero vos no tenías una experiencia actoral. No. Y ahí trabajaste durante mucho tiempo con Maricel. Con Maricel Álvarez, sí. Como coach. Sí. Imagino que para vos debe haber sido toda una revolución, ¿no? Fue una experiencia nueva. Fueron cinco meses que trabajé con Maricel y con Armando, enseñándome a armar el personaje. Vos sabrás bien cómo es eso. Y fue algo nuevo. Pero eso me permitió poder llegar al día de la filmación, del rodaje muy seguro y poder disfrutar el rodaje, ¿no? Y no estar... No sufrirlo. Y claro, y no estar nervioso. Si bien los primeros días, por ser algo nuevo, los nervios están, pero lo disfruté desde el principio hasta el final. Mirá, yo todavía por cuestiones de tiempo no pude ir a ver la película. Tengo muchísimas ganas, pero por todo lo que leí y por los avances que vi, yo noto que en la película a Carlos, el protagonista, le pasa algo que él no quiere decir que se llama Carlos, ¿no? A él le cuesta mucho, porque él es Elvis en la película. Él es Elvis todo el tiempo. En tu caso no es así. Vos tenés tu vida de arquitecto, ahora detenida durante un tiempo por la película. Pero vos hacés un espectáculo, pero vos llevás tu vida por otro lado, digamos. Sí, a Carlos lo que le pasa es que también es una historia de negación, ¿no? Porque él quiere vivir a la manera o a la sombra de su ídolo, pero como vos bien decís, la realidad se le viene encima permanentemente y en vez de ser Elvis, vas a ser Carlos Gutiérrez. En mi caso yo siempre fui John McInerney, arquitecto de La Plata. Amante de la música de Elvis. Sí, amante de la música. Me encanta el blues, el jazz, el country music y la música académica también. Me gusta la música. Y eso sí, te digo que lo tengo muy claro. Soy un agradecido a Armando y a todos los que han confiado en mí. Pero yo seguiré siendo McInerney de La Plata. Pero no sos Elvis, que quede claro. No, de hecho te digo, no soy un fanático que idealiza a alguien. Yo admiro su obra y nada más. No tengo póster colgado, no tengo nada. Fue genial poder abrir el programa con esa canción maravillosa y te podemos pedir un poco más. Sí, cómo no. Recién te dije Suspicious Mind, pero no te quiero apretar. We caught in a trap. I can't walk out now. Because I love you too much, baby. Baby, why can't you see, whoa, 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 what to do to me? When you don't believe, when you don't believe what I say, we can go on together, what's suspicious mind, and we can build on dreams, what's suspicious mind, suspicious mind. ¿Y qué te dicen tus amigos, tu familia? ¿Vieron la peli? ¿Qué te dijeron? Sí, sí. Mi mamá todavía está recomponiéndose de la emoción. Claro, no me puede creer. Y hace poco, como hoy hablábamos, no sé con quién fue, fui a ver la peli A La Plata con compañeros de la escuela. Y es todo algo tan emocionante porque termina la película y se quedan duros en una butaca y después me miran. Sí, es todo lindo, es todo positivo. Y sigo disfrutando de poder hablar de todo lo que ha pasado en la peli, de poder estar con ustedes charlando. Es un momento brillante de mi vida. Y vuelve a la normalidad, empieza a volver a la normalidad de la vida, pero también vuelven los espectáculos de Elvis vive. Sí, sí, estamos poniendo de nuevo la rueda a andar. Y ya tocamos el fin de semana pasado y estamos, se puede decir... Todo lo que quieras. Bueno, estamos el 19, sábado 19 en la Trastienda de La Plata y el sábado 26 en Ciudad Vieja de La Plata. Un lugar donde siempre tocamos y les recomiendo que vayan porque es un gran lugar. Y acá me muestran que vas a estar en el Rosario. Ah, que la película. La película, por supuesto, se estrenó la semana pasada. Está en Rosario, en Mendoza, en Neuquén, en Salta, en Mar del Plata, en La Plata. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y que vuelvas a tu vida lo más pronto que lo necesites también, ¿no? Bárbaro, gracias. Que salga todo bien. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Otro temita. ¿Otro temita? ¿Querés hacer otro? Sí, cómo no. Con eso nos vamos al corte, así que agradecemos. All right. Love me tender, love me true, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfilled, all my dreams fulfilled, for my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled, for my darling, I love you. Love me tender, love me rather, love you, and I always will. » ¡Gracias!